Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal en el cual el día de hoy tocaremos el video de valores democráticos en la sociedad mexicana en 5 minutos o menos. Ya saben, soy su presentador, superúnico Josh, y acompáñenme a ver este video. ¿Cuáles son los valores democráticos? ¿Se han preguntado a ustedes? Pues bueno, yo también me lo había preguntado, así que aquí se los traigo. Son la honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social y hay más. Pero bueno, vamos a ver cada uno de estos valores y continuamos con los demás valores. La honestidad. Es la virtud en la que se podría definir en decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Solidaridad. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Responsabilidad. Ser conscientes de nuestros actos, asumiendo las consecuencias de los mismos. Pluralismo. Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones. Sencillamente está refiriendo a que hay muchas formas de pensar. Libertad. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Aquí en este caso nadie te está obligando a hacer algo. Por ejemplo, este video. A mí nadie me está obligando a hacer este video. Justicia social. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece. Ahora vamos a continuar con la siguiente tanda de valores. Tolerancia. Igualdad. Respeto. Participación. Bien común. Legalidad. Y justicia. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos a continuación. Tolerancia. Tolerancia. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Deben respetar lo que piensan los demás. Igualdad. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Equiparar es que todos somos iguales. Respeto. Veneración. Acatamiento que se hace a alguien. Participación. Acción y efecto de participar. Bien común. Bien común. Bienes de que se benefician todos los ciudadanos. Legalidad. Principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho. Justicia. Aquello que se debe hacer según derecho o razón. Gracias por ver este video de los valores. No se te olvide suscribirte, darle like, manita arriba, compartir con tus amigos para que se enteren cuáles son los valores en la democracia. Bye bye.